Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Hey que tal amigos como están? El día de hoy tendremos una pelea bastante especial Ya que se enfrenta el Canelo Álvarez en contra de Smith Crack, dejo ahora mismo tu buen like ya de ya si crees que el Canelo Álvarez vencerá a Smith Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios Desde que ciudad o país es que apoyas al Canelo Álvarez Le estaré dando like y también les estaré mandando un saludo en mi próximo video Si es que comentan Amigos quien sea hasta el final de este video les diré como ver esta pelea totalmente en vivo Pero antes les pido por favor suscríbanse a este canal Y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguna de nuestras peleas Ya que traemos en directo la pelea del Canelo Álvarez Así que amigo ya lo sabes deja tu buen like y suscríbete Y bueno amigos Saúl el Canelo Álvarez pulverá al ring este sábado Para enfrentarse al inglés Smith Combate donde estará en juego el campeonato mundial super mediano de la AMB Y también el mismo título de la CMB que se encuentra vacante Y bueno amigos por un lado tenemos al Canelo Álvarez el jalisciense Regresa al ring después de más de un año de inactividad En esta ocasión como se los mencioné se enfrentará al inglés Smith Así es amigos fueron más de 13 meses de inactividad En la que el Canelo Álvarez no tuvo ningún tipo de pelea Su última pelea fue contra Kovalev y en esa ocasión se coronó con su cuarto título mundial Y así se convirtió en el campeón del peso semipesado de la OMB Y ahora amigos el Canelo Álvarez intentará sacar la victoria cuando se enfrente al inglés Smith Y demostrar del talento mexicano El inglés no es ningún novato en el boxeo Con 30 años de edad Callum llega con marca invicta de 27 triunfos y 0 derrotas 19 triunfos por la vía del knockout Amigos Smith es el super campeón super mediano de la AMB Título que se ganó el 16 de septiembre del 2017 En una pelea bastante importante Cabe detallar que este peleador mide 1 metro con 91 Y esto lo hace bastante interesante Y bueno amigos sin más que agregar la pelea entre Canelo y Smith Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7 A partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México En Estados Unidos se podrá ver por Dasen TV y también por ESPN A partir de las 7pm hora del Pacífico Y a las 10pm hora del Este O bien si no cuentas con estos servicios no te apures Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks hemos llegado al final de este video Si te ha gustado o si te ha servido no olvides pegar tu buen like y comentar Y nos vemos por un próximo video